Dos chatas colisionaron en Ruta 9 el domingo por la madrugada, en un momento de densa niebla. Dos vehículos impactaron de frente y cuatro personas debieron ser atendidas en el hospital local con lesiones leves. A las 2 y 40 del día domingo ingresó un llamado por un accidente por Ruta 9 en el kilómetro 385, donde habrían colisionado dos camionetas. Cuando llegamos al lugar, bueno, nos encontramos con una primera camioneta, una Ford Ranger, que venía con destino a Cañada de Gómez, en la cual se transportaba una familia, una pareja con un menor de 4 años, bueno, la mujer que estaba embarazada y al menor de 4 años se lo trasladó un familiar que venía delante de ellos de manera urgente por la situación de la mujer. Y a 600 metros, para el lado de Armstrong, se encontraba el otro vehículo, una camioneta Isuzu, con una pareja, bueno, en la cual era la que había impactado de frente y había perdido una de sus ruedas, por eso tratando de estabilizarla llegó hasta esa distancia. Las víctimas fueron atendidas por el 107 y por el médico nuestro de bomberos, en la cual fueron trasladadas al hospital. Cabe destacar que a esa hora la niebla era muy densa, era muy, muy, muy poca visibilidad en ese tramo y en ese tramo no está el asfalto demarcado, en la cual influyó a la hora, uno mismo cuando iba al siniestro, se le complicaba entre la niebla, las banquinas llenas de barro, distinguir cuál era el asfalto y cuál era la banquina. Pablo, nos decías que la mujer y el menor del primer rodado ya habían sido trasladados entonces, ya un familiar los derivó al hospital. Así es, así es, cuando nosotros llegamos ya nos encontraban en el lugar, adelante del vehículo venía otro vehículo con parte de la familia, en la cual lo había trasladado. Bien, por lo tanto, de un primer vehículo queda una persona y del otro una pareja de estos también, ¿quiénes fueron trasladados? Fueron trasladados ambos, esa pareja, del segundo vehículo, ambos con tramotismo de cráneo, y el chofer del primer vehículo fue asistido en el lugar. Bien, Pablo, a partir de allí, ¿cómo tuvo que ser el trabajo de ustedes y también del policía que tuvo que intervenir? Así es, por la poca visibilidad que había, por el riesgo que corríamos nosotros mismos al estar trabajando en el medio de la ruta, por ese momento el policía cortó el tránsito en la rotonda del cruce de la ruta 178, y en ruta 9 a la altura de las vías férreas acá a la salida de la ciudad de Cañada, hasta que se terminó nuestro trabajo. ¿Se pudo constatar de dónde eran las personas? Están todos domiciliados acá en Cañada de Gómez.